Y parlamentarios y representantes de organizaciones que velan por los derechos de los niños participaron en un seminario sobre prevención y eliminación del matrimonio infantil y las uniones tempranas. La situación del matrimonio infantil y las uniones tempranas fue abordada por representantes de UNICEF y diputados de la Asamblea Legislativa mediante el foro denominado, compartiendo experiencias y buenas prácticas para prevenir y eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Los legisladores fueron enfáticos al afirmar que se requieren reformas para frenar este tipo de prácticas. Esta práctica impacta en el desarrollo futuro de las niñas y de sus familias. Además, incrementa la discriminación y la violencia contra ellas. Por lo anterior, es importante tener presente que hablar de matrimonio infantil y de las uniones a temprana edad es hablar de situaciones de exclusión de oportunidades, de violación de derechos y de injusticia social. En este foro vamos a compartir todos los avances que tenemos, pero también los desafíos y las falencias que aún tenemos en nuestra legislación. Y una de ellas es la contradicción que hay entre todas las leyes, como la LEPINA, la Ley de Igualdad y No Discriminación hacia las Mujeres. Sin embargo, en el Código de Familia todavía nosotros tenemos la aprobación del matrimonio entre niñas y adultos mayores si los padres consienten. No es una reforma simple, pero ya estamos revisando el contexto y sí estaríamos en principio es decir, no creemos que es sano para un país, aún cuando debemos de fomentar el matrimonio, que una niña de 12 años y un niño de 14 años se puedan casar porque consideramos que no tienen la capacidad de decidir con libertad, con conciencia, lo que significa e involucra la responsabilidad de un matrimonio. La Unión Temprana limita el desarrollo de las menores y se constituye como una violación a sus derechos. Primero por una cuestión de justicia, la justicia de género, no podemos tener a niñas criando niñas y a niñas sometidas. Segundo, porque en medio de todo esto hay una relación claramente de poder, no son niñas casadas con un par o que están emparejadas con una pareja de su misma edad, sino que son niñas que están sometidas bajo el dominio y el poder y el control de un adulto. O sea, encontramos una disparidad de edades entre 15, 14 hasta 20 años. La representante de UNICEF en El Salvador agregó que existen retos que el país debe superar para garantizarle a las niñas el pleno goce de sus derechos fundamentales. Es un tema que aún a pesar de las recomendaciones de los tratados de derechos humanos, por ejemplo, el Comité sobre los Derechos de la Niña, ya han recomendado al país hacer este paso y reformar su legislación y adecuarla a los estándares internacionales. Un registro de uniones tempranas y matrimonios infantiles no existe en el país. Sin embargo, preocupa que en 2016 alrededor de 25 mil menores de edad quedaron embarazadas, por lo que se debe legislar y sensibilizar sobre este grave problema que afecta a la sociedad. ¡Suscríbete al canal!